Ya, estamos en la mesa de reporteros en el diario de Cooperativa. Le damos la bienvenida al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. La primera visita que nos hacen este 2019, Ministro, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Rodrigo. Buen día, bienvenido. Oiga, mucha actividad. Sí, mucha actividad. Oiga, primera visita presencial, pero habíamos conversado. Sí, por teléfono. Habíamos conversado por teléfono. Aquí en el barrio Yungay estamos listos para recibirlo siempre. Oiga, y lindo el barrio Yungay, quiero decir. Está increíble. Por aquí hay algunas cosas icónicas, la peluquería francesa, por ejemplo, que me tocó visitar hace un tiempo atrás. ¿A cortarse el pelo o a almorzar y comer? No, mire, fui a darme una vuelta, en realidad, a la peluquería francesa. Pero quedé con la bala pasada de volver. Le damos a dar otros datos. El barrio es muy bonito. Invita. Invita, sí. Oiga, tuve una incesante actividad en la última jornada, partiendo por esta modernización a la legislación bancaria, que tiene como núcleo, diría uno, o gran atractivo, esto que se va a integrar finalmente a la superintendencia con la Comisión del Mercado Financiero. ¿Cuál es el beneficio que nos trae a todo eso? Mire, yo creo que trae tres beneficios distintos, o tres tipos de beneficios. El primero tiene que ver con el beneficio país. Nos habíamos quedado con estándares de capital regulatorio de hace 30 años atrás. Esta es la primera modernización bancaria que se hace en tres décadas. El primer cambio importante, el cambio más relevante. Y nos vamos a los estándares que hoy día hay en los países desarrollados, que son Basilea III. ¿Qué significa Basilea III? En síntesis, mayores requerimientos de capital para los bancos. Mayor requerimiento de capital significa que los bancos tienen que poner más dinero de sus dueños, tienen que poner más recursos para responder frente a situaciones más complejas. Si al final el capital tiene que estar para responder, si es que las cosas se ponen más complicadas, porque si todo va bien, quién sabe, no necesitamos tanto capital. Nosotros tuvimos los 80 un drama tragedia con el sistema bancario. Así es, y sabemos las consecuencias que tiene una crisis financiera con una crisis bancaria. Es una consecuencia que le llega a toda la economía. Por lo tanto, si tenemos bancos más sólidos, son bancos que están en mejores condiciones de responder en tiempos de crisis, son bancos más competitivos, son bancos que nos van a permitir ayudar a que Chile sea un centro financiero regional. Nosotros hemos planteado esto como un objetivo, que Chile tenga un sector financiero potente, que pueda generar empleo. Un cálculo simple. Si Chile tuviera la mitad del sistema financiero, la mitad del crecimiento del sistema financiero que ha tenido Singapur en los últimos años, Chile podría llegar a medio millón de empleos. Medio millón de empleos con contratos, con seguridad social. Sí, con un sector que da contratos asalariados. Asalariados, pero formal, con todos los beneficios que esto tiene. Entonces, si queremos que esto ocurra, tenemos que tener bancos sólidos. Entonces, primero, bancos mejor preparados, bancos más competitivos, menor inestabilidad financiera. O sea, vamos a mejorar en términos de estabilidad financiera. Y vamos a mejorar también en un pasivo contingente del fisco. ¿Por qué? Porque usted estaba recordando la crisis de los años 80. Que incluye un salvataje enorme. Que incluye un salvataje. Que la pagamos entre todos los chilenos. Entre todos los chilenos, porque al final son recursos que son de todos los chilenos. Aquí lo que estamos diciendo, bancos más sólidos tienen un colchón mayor para resistir períodos complicados, sin que se tenga que poner el fisco con los recursos que son de todos. Pero la pregunta era, ¿por qué la superintendencia, que no daba abasto, no era todo lo rigurosa que uno quisiera? Eso es la primera parte. Lo segundo tiene que ver con lo que se consideran las mejores prácticas regulatorias que existen hoy día. Que es ir de un cuerpo regulatorio. La superintendencia es una buena labor. Pero lo que estamos yendo es hacia un cuerpo colegiado. No una persona, sino un consejo de cinco miembros. Comisionados. Los comisionados que forman parte son cinco personas. La CMF. ¿Cierto que la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene una visión sistémica? ¿Qué significa? Visión para todo el sistema financiero. No solamente el compartimento de los bancos e instituciones financieras específicas que regula las BIF, como son algunas cooperativas de mayor tamaño. Pero que tenga a todo el sistema financiero por delante y que además opere en forma colegiada, que tenga grados de autonomía importantes, porque los miembros del Comité de Mercado Financiero, hay cuatro miembros que pasan por confirmación y votación en el Senado. Entonces, esta idea de tener un ente con una mirada conjunta del sistema financiero y que no sea una autoridad unipersonal, sino que sean una entidad colegiada con cinco miembros, se considera que es la mejor práctica regulatoria. Ministro Larraín, cuando usted habla de regulaciones, uno piensa de inmediato en las amenazas que hay en el mundo contemporáneo y que dice relación con la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico y la evasión. Entonces, ¿hasta qué punto esta legislación que moderniza el sistema bancario en Chile impide ese tipo de acciones que han sido tan comunes a través del mundo en los últimos años y que, sin duda, Chile también está expuesto a situaciones de esa naturaleza? Por ejemplo, ¿el Servicio de Impuestos Internos va a tener mucho más acceso, por ejemplo, cuando se trata de delitos tributarios? Bueno, el Servicio de Impuestos Internos va a tener algo de más acceso, pero también hay que considerar que respecto a algunos puntos que mencionaba, casos de corrupción, de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, tenemos la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, que es una entidad que también depende del Ministerio de Hacienda, es una de las 11 instituciones que se relacionan o dependen del Ministerio de Hacienda, se relacionan con el gobierno a través del Ministerio. Y que es la que debe dar esa alerta, ¿no? Que es la que debe dar la alerta, pero es indudable que en esto, y lo hemos hecho de tal manera que la Comisión para el Mercado Financiero apenas detecte alguna irregularidad, porque este es el regulador más directo, se ponga en inmediato contacto con la Unidad de Análisis Financiero, o que tenga una relación, un contacto con el Servicio de Impuestos Internos, para poder trabajar conjuntamente, ¿no es cierto?, y aprovechar que es el regulador más directo, que está más encima de las instituciones, el que probablemente primero las capte, y después que pase la unidad especializada, la entidad especializada, para que esto ocurra. Entonces, yo creo que vamos a responder mejor con esta institucionalidad. Y hay una cosa, Sergio, que usted no mencionaba, pero yo quiero mencionar porque es uno de los riesgos que tenemos hoy día, y son los ciberataques. Ah, sí, claro. Los ciberataques. Sí, y esto es algo que le afecta a las personas potencialmente. De repente alguien sabe que, oiga, me clonaron, o a través de un ciberataque alguien se hizo del número de mi tarjeta de crédito, cosas que han ocurrido. Y que da la impresión de que el sistema se había un poquito superado. Lo que pasa es que esto está ocurriendo en todo el mundo. Yo me encuentro con mis colegas y están todos tratando de responder a este desafío. Sí, la tecnología trae numerosos beneficios, pero también tiene algunas complicaciones. Y es que los que son amigos de lo ajeno usan a veces la tecnología para cumplir su bajo propósito. Entonces nosotros tenemos que adecuar, en términos regulatorios, pero también nos hemos comprometido, y ayer estuvimos conversándolo justamente con el presidente Piñera, que vamos a presentar una ley sobre ciberseguridad financiera. Hay una ley de ciberseguridad marco general, porque este es un problema que no solo al sistema financiero. La ciberseguridad y ciberataque a la defensa, en la industria. Entonces... Actualizarlo en 1993, que era bastante añejo, ¿no? Tenemos que actualizarnos, tenemos que ayornarnos, ponernos a tono con los desafíos de los nuevos tiempos. Y eso lo vamos a hacer a través de regulación y de un nuevo proyecto de ley. A propósito de la nueva legislación bancaria, ¿se van a facilitar los créditos a las pymes, que es una demanda histórica del sector? Bueno, se van a facilitar porque se van a tener técnicamente las provisiones que hay que hacer por los activos, hay unas ponderaciones, factores técnicos, van a ser más fáciles el prestar a las pymes. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa que me gustaría mencionar... Y la tasa de interés, ¿hay alguna consideración? Porque ahí viene importante, las pymes se quejan que los castigan con las tasas de interés por el riesgo que representan. Bueno, es que yo creo que justamente al tener factores de ponderación de riesgo para los créditos a las pymes, que son más bajos, más accesibles, van a tener tasas más abordables las pymes. Entonces, deberíamos ver una mejora en las condiciones de las pymes. Pero además quiero mencionar un punto que también es importante de la ley de banco, y es que vamos a mejorar la protección de los pequeños ahorrantes. Porque muchas veces sabemos que la gente ahorra, por ejemplo, para conseguir un crédito, después están pensando en la vivienda propia, y empiezan a ahorrar en un depósito a plazo, en una cuenta de ahorro. Bueno, vamos, en esta ley se establece que se aumenta el seguro de depósitos de 120 UF, que es hoy a 200 UF. O sea, estamos aumentando en casi 70% el seguro de depósitos para los ahorrantes más pequeños, porque esto es para todos, hasta 200 UF, que han protegido todos los pequeños ahorrantes. Entonces, aumentamos eso, y encima, antes se respondía por el 90% del ahorro o del depósito, y hoy día se va a responder por el 100%. O sea, no va a haber una suerte de deducible del 10%, sino que... Entonces, creo que esto es importante también para dar tranquilidad, para dar más seguridad a los chilenos en sus ahorros, que efectúan con mucho esfuerzo, y que tienen distintos destinos, uno de ellos es la vivienda propia, y que van a estar mejor protegidos por la nueva ley. Bueno, Ministro, Larraín, cuando uno ve este cambio tan sustantivo que está impulsando el gobierno con la aprobación del Parlamento, uno dice, bueno, ¿cuál va a ser el impacto en el crecimiento y en el empleo, en la situación que vive cada chileno, en los apremios que muchas veces tienen que enfrentar, y en cuánto tiempo se va a notar, digamos, que esta ley influye en estos dos procesos de crecimiento y de empleo? Yo creo que van a haber una serie de... Los beneficios que la gente va a notar son los más directos de lo que estamos diciendo acá. Pero si usted ve que en conjunto con la ley de bancos hemos aprobado también el nuevo Consejo Fiscal Asesor, una institución importante para nuestra política fiscal, que yo espero que tengamos aprobado durante este año 2019 el proyecto de movilización tributaria, y que vamos a tener también las pensiones, el proyecto de pensiones, yo espero, también aprobado durante 2019, vamos a tener bastante una economía con potencia de más largo plazo, porque también hay que reconocer que el 2018 este país despegó. Estábamos creciendo, el 2017 crecimos al 1,5%, el 2018 crecimos al 4%. Aunque todos los analistas dicen que lo que se viene va a ser peor que el año pasado. A ver. En materia internacional sobre todo. Claro, bueno, y esa es una de las gracias que hay, porque el año 2018 las proyecciones internacionales fueron todas a la baja, y la proyección de Chile, no estoy hablando de la nuestra, la de los organismos internacionales, fue siempre al alza, consistentemente durante todo el año, y hemos cerrado, a ver, técnicamente no hemos cerrado porque falta el dato del mes de diciembre, pero es prácticamente un dato, prácticamente un hecho cierto, que crecimos al 4%, casi. O sea, hay un... Si se dieran algunas circunstancias excepcionales, podríamos andar entre 3, 9 y 4, 1, pero lo más probable es que sea 4. Vamos a la tributaria que usted la mencionó. Sí. Los empresarios no quedaron tan conformes con que no se haya terminado de votar, al menos la idea de legislar en enero, y que haya quedado para marzo. ¿Se sacrificó allí parte de esa situación? ¿Para qué? ¿Para lograr un acuerdo, finalmente? ¿Teme que le rechacen la idea de legislar? No, mire, yo estoy optimista, porque creo que había un esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno, y también de diálogo por parte de la oposición, de tener un conjunto de principios. Ellos, el día lunes, nos reunimos en el ex Congreso en Santiago, y en el marco de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero también asistieron jefes de bancada de diputados que no están en la Comisión de Hacienda, como por ejemplo estuvo el PPD, que no tiene un representante en la Comisión de Hacienda, pero sí estaba representado en el documento que nos entregaron. En ese documento se establecen principios para votar la idea de legislar. Yo le quiero decir, si usted me pregunta, ¿Hubiera preferido que se votara en enero? Sí, pero creo que entre que se vote a fines de enero o que se vote a comienzos de marzo, la idea de legislar, creo que no hace una gran diferencia si nos podemos poner de acuerdo y si podemos avanzar. Siempre uno diría, ojalá que las cosas fueran más antes que después, y ojalá que podamos despejar el tema tributario luego. ¿Por qué? Porque es importante para el país que tengamos certeza en materia tributaria. Este es un proyecto muy potente, lo ha reconocido la propia OCDE. Muchas veces citamos la OCDE, pero hay que citarla para todos, no solamente para algunas cosas. Ministro, la red, pero los puntos de conflicto entre otros, por ejemplo, en relación con la recaudación de los mil millones de dólares y la implementación de la boleta electrónica en la oposición, ponen en duda que eso vaya a ocurrir. ¿Cuál es la certeza que tiene el gobierno de que sí se van a recaudar mil millones de dólares por ese concepto? Mire, por supuesto esto es una proyección, pero quiero decir que es una proyección conservadora. Dos datos al respecto. ¿Podría ser más de eso? Sí, claro que puede ser más. Porque, en primer lugar, tenemos la experiencia ya de la factura electrónica. Y la factura electrónica... Pues a la señora Juanita le cuesta mucho más allá en Calbuco, por ejemplo, tener boleta electrónica. Que tiene su almacencito ahí en la esquina. Sí, le voy a contar el caso a la señora Juanita en un momento. Pero primero le quiero contar, en factura electrónica, tuvimos una mayor recaudación en 2017, dato que dimos a conocer durante el año pasado, 2018. Luego de cuatro años de operación de la factura electrónica, la mayor recaudación estimada es cercana a los 1.700 millones de dólares por año. Esto es solamente por reducción de evasión en IVA. Pero al reducir la evasión del IVA, también esos son ingresos formales que aumentan la recaudación por impuesto a la renta. Tenemos un 20% de evasión de IVA en este momento. Tenemos cerca de un 20% de evasión de IVA. Entonces, los cálculos que se hicieron en el informe financiero y en los cuales trabajamos con el servicio de impuestos internos, es que esto podría reducir solamente una reducción de un punto y medio en la evasión del IVA, aumenta recaudación en torno a los 1.100 y tantos, 1.200 millones de dólares. Esto se hace, y voy al caso de la señora Juanita del almacén de Calbuco. En ese caso particular, primero la señora Juanita no tiene que tener una maquinita, POS, porque eso sería un requisito probablemente imposible. Incumplible. Incumplible. Aquí basta, se le va a instalar en forma gratuita en su teléfono móvil, que ustedes saben que hay muchos más teléfonos móviles que chilenos. O sea, en promedio... Hay 28 millones de teléfonos móviles. ¿Una aplicación, dice usted? Claro, una aplicación. Una aplicación gratuita para entregar la boleta electrónica a la persona que le compre. Entonces, no tenemos un problema de factibilidad para hacerlo. Y esto lo va a hacer en forma gratuita. Lo hemos trabajado, está contemplado. El servicio de impuestos internos va a instalar estas aplicaciones. Y el control de la evasión se hace, en este caso, por la vía electrónica. Porque fíjese usted que si hay un comercio pequeño que dice, mire, yo compro con factura, la factura está informada porque ya es electrónica. Pero después, vendo y vendo poquito. Entonces, es una preocupación, porque o está perdiendo dinero, o entonces se le va a anunciar una visita del servicio, va a tener cómo fiscalizar por la vía electrónica, porque es muy caro fiscalizar presencialmente. Absolutamente. El alza de impuestos a las personas, ¿cómo lo es? ¿Se abre el gobierno? No, yo, nosotros, no. No es este el momento de la discusión de temas específicos. Nosotros estamos hablando a nivel de principio. Por ejemplo, en el tema de recaudación que planteaba... ¿Qué piensa usted sobre esa posibilidad? No, mire, yo no es parte del proyecto del gobierno un alza del impuesto a las personas. Ahora, dentro de las consideraciones que hay, nosotros tenemos algunas ideas, y creo que tenemos mejores ideas que esas. Porque entendemos que uno de los temas que se han planteado, uno del tema de recaudación, donde nos tendremos que poner de acuerdo, y yo creo que, yo espero que ese buen ánimo que se ha expresado continúe, para que nos podamos poner de acuerdo en el tema de la idea de legislar, y se está formando un grupo de técnicos. Hay una comisión técnica, ¿no? Sí, hay como una instancia en la cual nosotros vamos a invitar, probablemente la próxima semana, al Ministerio de Hacienda, a que tengamos una reunión para escuchar los planteamientos que nos van a hacer las distintas personas que van a representar a los grupos que son firmantes del documento que se entregó el día lunes. Ministro, en otro tema, ¿por qué fue necesario apoyar finalmente este reintegro del diésel a los camioneros? ¿Aquí se respondió a qué? ¿A un grupo de presión? Porque hay algunos expertos que dicen que los camioneros solo generan externalidades, ahora se benefician con esto, y ellos no pagan por esas externalidades. Mire, a ver, aquí hay un tema, una cosa es diseñar un sistema a partir de cero, y otra es diseñar, y tener que tomar a partir de lo que hay. Y nosotros, uno opera a partir de lo que hay. Y lo que había en diciembre pasado, todo lo que ha hecho el gobierno con este proyecto, es extender un beneficio que existía y que caducó en diciembre del 2018, 31 de diciembre. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dos cosas. Primero, extendimos el beneficio, el mismo que había antes, ni más alto, ni más bajo. Y en segundo lugar, hicimos más estrictas las normas de relación, porque el reintegro del específico que recibe el sector de transporte de carga es graduado. Es 80% para el más chico, hasta 31% para los que son todavía pymes, pero son más altos. Entonces, ¿cómo está determinado esto? Bueno, en base a las ventas. Un microempresario de transporte, es decir, uno que vende menos de 200 UF al mes. Eso es considerado un microempresario. Es decir, un camioncito tres cuartos. Es un camioncito ese. Es un camión. Entonces, esa persona recibe un 80% reintegro. Pero después, si salta a las 2.400 UF, recibe 70. Y después salta a 52,5 y luego a 31, dependiendo de la venta. Pero hoy día, consideramos que una persona que tiene un camión, pero al lado tiene un comercio, y tiene además una actividad agrícola, hay que sumar los ingresos de acuerdo a las normas de relación que existen hoy día. Entonces, hicimos más estricta. Más estricta, en realidad, actualizamos. Porque hoy día se considera relacionadas si tienen propiedad común dos actividades, aunque estén en rubros distintos. Lo que pasa es que se entiende, según muchos, que finalmente ceden ante la presión de un sector que es poderoso como el de los camioneros. Bueno, es que sabe lo que pasa. Esto de que ceden. Bueno, este sistema de reintegro a los camioneros está desde el año 2000. Entonces, 2000-2001. Entonces, la verdad es que hace las últimas dos décadas ha existido un reintegro. Hay una ley permanente, que fue pasada en 2006, que se estableció un reintegro permanente de 25%, y luego se han dado reintegros transitorios. Transitorios, porque no son permanentes, no están establecidos en ley permanente. En este caso, por cuatro años respecto de esto. Entonces, yo le quiero decir una cosa. Respecto a este punto, hay algunos que dicen, Oiga, el reintegro es mucho. Otros dicen, el reintegro es poco. Ministro, 27.000, aproximadamente 27.000 transportistas, ya sea personas individuales, con un camión, o pequeñas empresas, se benefician de esto. Y a la vez, como hay mucha competencia, esto beneficia también a los consumidores por el menor costo del transporte. ¿Qué le responde a los taxistas que se quejan que lo discriminan con el precio de los combustibles y no tienen ningún tipo de amortiguación, digamos, del costo que tiene para ellos, especialmente con la benzina? Bueno, mire, a ver, yo le respondo que a todos nos... En primer lugar, los que tienen un vehículo diésel están pagando un impuesto específico, que es un cuarto del impuesto específico, de las gasolinas. Y los otros, porque también demos las buenas noticias, vos, Sergio, no me cuentes las puras malas. No, yo les transmito la queja a los taxistas nomás. ¿Qué me va a decir? Que va a seguir bajando la benzina. Claro. Llevamos 13 semanas de caída de las gasolinas. 740 pesos el litro hoy día. Oiga, y le quiero decir, como dijimos la semana pasada, que todavía habían 6 semanas más de caída de precio de gasolina, bueno, ya transcurrió una, quedan 5 semanas más. El punto interesante es que de aquí a fines de febrero, vamos a tener una caída acumulada de 100 pesos por litro. Para un automóvil, un vehículo, que recorre, hagamos un ejercicio con 1500 kilómetros mensuales, que no es, aunque una cosa, tampoco es, 1500 mensuales, 12 kilómetros por litro, esto es un ahorro anual del orden de, superior a los 150 mil pesos. Es un ahorro del orden de 13 mil pesos. La crítica que se le hace ahí a usted, que aparece habitualmente hablando del tema de las vencinas, es que eso no tiene que ver necesariamente con las políticas del gobierno. Oiga, claro, lo que pasa es que, yo le quiero decir una cosa, efectivamente, esto tiene que ver con una realidad en mercado internacional y con la operación de un sistema que también es una política pública que es el MEPCO. el MEPCO permite... Usted puede dar la buena noticia, pero... Está muy bien, pero lo que no es justo es que nos peguen cuando suben y que no podamos comentar cuando bajan. O sea, tiene que haber una cierta consistencia ahí porque los mismos que nos critican porque salimos a anunciar una buena noticia, en ningún caso estamos diciendo que esto se debe a nuestra operación, pero también seamos consecuentes, pues son esos mismos, yo algunos los sigo, pegan cuando suben y critican también cuando bajan, o sea, son súper consistentes en la crítica, lo que hacen es criticar. Llamo al Ministro Felipe Larraín como Secretario de la Cartelera de Hacienda que haya venido aquí al barrio Yungay le agradecemos esta conversación y al mismo tiempo dejemos pendiente para después de marzo cuando tenga un espacio se despache en todas las leyes que usted quiere para ir a almorzar a la peluquería francesa ya que no ha ido a almorzar ahí. Estupendo, me parece súper bueno y de paso, Sergio nos cortamos el pelito y llevamos a don Rodrigo acá. Normal. Yo creo que va a ser más difícil para la peluquería francesa el trabajo con don Rodrigo. No se crea, es pura pelusa. Estoy pelado acá arriba. Ya, que le vaya bien. Ministro, que tenga una buena jornada. Gracias. Gracias. Hacemos la pausa, volvemos.